¡Suscríbete al canal! de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar con ustedes sobre el programa que va a iniciar este 5 de noviembre. Quería consultarles, se trata de seis módulos, allí se van a dar diferentes aspectos o se le van a abordar diferentes aspectos para las personas que quieren emprender. Pero quisiera que sean ustedes quienes nos expliquen cuál es el contenido de este programa. Bien, el programa consta de seis módulos de clases, entre ellos están oportunidades y modelos de negocio, gerencia, mercadeo, finanzas, plan de negocio y aspectos legales y fiscales. Dentro de esto, se señala que van a haber expertos en la materia que van a aportarle estas ideas a las personas que participen en estos seis módulos. ¿Quiénes van a ser ellos? Bueno, por ejemplo, en el módulo de oportunidades y modelos de negocio contamos con el ingeniero Óscar Ovalles, el cual ya tiene su propio emprendimiento, cosa que le da un plus al curso. Es ingeniero eléctrico de la Universidad Simón Bolívar. Tenemos a Cindy López, que es la directora de Mercadearte. Tenemos al profesor Dauly Salazar, que es profesor del Instituto Universitario de Gerencia y Tecnología. Tenemos a Alejandro Benvenuto, que es el que dicta el taller de propiedad intelectual, entre otros profesores. Dentro de este programa son seis módulos. ¿Cuánto tiempo va a durar? Dura, tiene una duración de siete semanas. Estos seis módulos van a estar dictados uno cada día y el último día se realizará un pitch de negocio en el cual cada participante va a presentar su idea final ante un jurado calificado. Esto es una buena oportunidad, ya que ellos pueden presentarle esta idea a ese panel como si fueran a presentárselos a un banco, ya sea para un financiamiento o a una persona para que sea su socio. Este pitch de negocio que tú señalas que se va a dar el último día donde se va a presentar, ¿esto va a ser algo que ellos van a trabajar a lo largo de estas siete semanas? Exactamente. O sea, la idea del programa realmente es que las personas vayan con una idea que quieran desarrollar y en Proaje van a tener todos los conocimientos en cada área, van a irlas desarrollando poco a poco y el día final van a presentar su idea. Dentro del programa y del proceso de estas siete semanas llevas tu idea, tienes que llevar una idea, pero además, ¿qué tiene que tener la persona que vaya a participar además de espíritu emprendedor? Bueno, además de espíritu emprendedor, nada, básicamente, tú vas con una idea de negocio que tú quieras desarrollar, ya puedes tener inclusive tu negocio en marcha y ahí te vamos a dar las aptitudes, los conocimientos necesarios para llegar tu negocio hacia el siguiente nivel, especializándote en distintas áreas con los módulos que damos como complemento. De igual manera, al final de cada clase también puedes hacer una consulta con cada profesor si te queda una pequeña duda o si tu negocio tiene alguna particularidad con ese módulo en específico. Cuando hablamos de la Universidad Simón Bolívar involucrada en esta actividad, la Simón Bolívar es prácticamente una casa de estudios encargada de lo que son los estudios de ingeniería, básicamente ciencias en el país, muy reconocida a nivel mundial inclusivo. Sin embargo, ¿la idea de los proyectos que allí se presentan van hacia el área de la ciencia, hacia el área industrial o va dedicado a cualquier tipo de emprendimiento? No necesariamente. Hemos tenido emprendimientos desde todas las áreas, emprendimientos sociales, textiles, tecnológicos, claro, está también, de servicios. En realidad el programa abarca todos los emprendimientos ya que se dan los módulos especializados para que cada emprendedor pueda desarrollarse en gerencia, por ejemplo. Todos los emprendimientos deben gerenciarse, todos los emprendimientos deben saber cómo se manejan fiscalmente, cómo desarrollar las finanzas dentro de tu negocio y después estar a consulta personalizada de cada uno con el profesor en dado caso de que tu negocio requiera un plus específico en ese módulo. Dentro de esto, ¿de cuántas horas académicas estamos hablando? Estamos hablando de 54 horas académicas. En total, durante las 7 semanas. ¿Cuántas son las jornadas diarias? Desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días. Todos los días. ¿Eso incluye los fines de semana o no? Son todos los sábados. Todos los sábados. Son todos los sábados. Son 7 sábados. 7 sábados. Ahora, dentro de esta actividad, además de lo que señalas, que ya tienen tiempo realizándolo, ¿qué experiencias positivas logran obtener de este proyecto? ¿Han logrado que algún emprendimiento que haya iniciado su base allí haya florecido? Bueno, sí, tenemos ya varios emprendimientos. Tenemos uno en el área de textiles, tenemos uno que ya está inclusivo en los supermercados. Mercados del país, comercializándose, entre otros. También tenemos tecnológicos, tenemos personas que han conseguido sus financiamientos a partir del plan del pitch final de la idea de negocios con bancos, se han asociado. También es importante resaltar que nosotros no hacemos mención específica de cada emprendimiento porque nosotros firmamos un acuerdo de confidenciabilidad con cada participante en el programa. ¿Esto es para qué? Para proteger su idea, para que ellos no sientan miedo de compartir la idea con nosotros y que nosotros los ayudemos a llevarla al siguiente nivel. Exactamente. ¿Hay algún límite para participar? ¿Ustedes seleccionan a las personas que van a participar? ¿Hay algún cupo limitado? Sí, son 35 cupos para poder estar en probaje. Son cupos limitados. Actualmente nos quedan 15 cupos en el programa, por eso todas las personas que quieran desarrollar esa idea de negocio los invitamos a que se inscriban en probaje. De verdad que es una muy buena oportunidad si quieres tener un negocio exitoso. Ahora, ¿hay algún tipo de selección de los proyectos que van para allá? No, como tal. O sea, simplemente lo hacemos por orden cronológico, decirlo de alguna manera. Son cupos limitados. Entran en nuestra página web www.agusb.org.proaje y está la cantidad de cupos disponibles y toda la información referente al programa. Se registran, realizan el pago y ya tienen su cupo reservado en el programa. Cuando hablamos de financiamiento en el pitch final, ¿van a estar presentes entidades bancarias? Sí, va a estar presente BOD, va a estar presente. Nosotros también ofrecemos un certificado en el programa que va a estar avalado por BOD, por el Parque Tecnológico de Sartenejas, por la Universidad de Simón Bolívar, claro, por Mercadearte y Clark & Model. ¿Y en esta actividad cuál es el costo final para que las personas que nos están viendo y quieran participar lo puedan conocer? Bueno, el programa representa una inversión de 60.000 bolívares, los cuales también ofrecemos una modalidad de pago que lo puede cancelar en dos partes, haciendo un primer pago de 35.000 bolívares para reservar el cupo del curso y pagando 25.000 bolívares restantes antes de la segunda clase del programa o pagando el curso en su totalidad. Finalmente, ¿por qué participar en Proaje y cuál es la expectativa que ustedes ven de emprendimiento en el país dadas las condiciones que hoy estamos atravesando? Bueno, tranquila. Bien, bueno, yo les recomendaría que participaran en Proaje, ya que exactamente ahorita con la situación que estamos viviendo en el país hay muchas necesidades que no están siendo saldadas, hay muchas personas que dicen que no hay oportunidades, oportunidades, pues yo creo que este es el momento de oportunidades principalmente para que las personas que quieran empezar sus proyectos lo hagan y así puedan ayudar también a saldar esas necesidades que no están siendo satisfechas por los venezolanos. Yo los invito a que ingresen a Proaje porque ofrecemos un programa bastante integral donde pueden aprender todo para que su negocio sea viable y se pueda mantener en el tiempo. ¿Quieres agregar algo? Bueno, comprometido con cada persona que quiera participar en el Proaje lo vamos a ayudar a llevar su negocio al siguiente nivel de la mano con Lady Ortiz y los otros miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios que ya tenemos experiencia en esto, va a ser nuestra quinta edición. Entonces, full agradecidos por contar con tu presencia aquí en este programa. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por habernos acompañado de Noticias Globo, Visión Economía. Eran Lady Ortiz, coordinadora de publicidad de Proaje y Osvaldo Cañas, coordinador general de este programa que inicia el próximo 5 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.